Y a ti te pregunto, ¿ya diste el sí? ¿Te vas a casar? Pues, ¿qué crees? Viene lo mejor. Planear una boda, la luna de miel, y todo para comenzar una nueva vida juntos. Y por eso esta mañana, Stephanie Cabeza Bengoa nos va a decir cómo podemos tener una boda que crees importantísimo a tu medida. Bienvenida. Muchas gracias. Qué importante, porque fíjate que cuando yo ya me casé en alguna ocasión, ¿qué tal? En alguna ocasión ya me casé. Y va por la segunda, ¿eh? No, no, no. También se vale. No, pero qué locura. ¿A qué es en lo que nos debemos de fijar primero? O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que apartar o en qué tenemos que pensar? Es importante que primero designen sus prioridades, porque hay novios que prefieren tener un venue espectacular, flores. Entonces, en una lista pueden escribir cuáles son esas prioridades que tienen para su boda y a cada una de ellas asignar un presupuesto. Esta época de preparación de boda es importante que se lleve con poco estrés, que sea, pues, sencillo para la pareja. Y de esta forma podemos pensar cuáles son los gastos primordiales y darles ese peso. Es que cómo llegar, cómo ponernos de acuerdo. Ahorita me dejaste pensando. A lo mejor para mí es importante la música y la comida. Y a lo mejor para mi chava es la flor, el mantel, el cómo saber en qué tenemos que desembolsar. El chupe. El chupe. O sea, el gasto fuerte, ¿en qué hacerlo? ¿Cómo dividirlo? ¿Cómo hacerlo? Pues, bueno, es importante hacer igual lo que les digo, la lista de prioridades. Y en este sentido, nosotros nos podemos apoyar para ver cuáles van a ser los primeros gastos. Yo, como una recomendación, les aconsejaría que hicieran sus primeros anticipos entre el 10 y el 5% de cada uno de sus proveedores en la fecha corriente del año en el que están contratando a estos proveedores. Pero, a ver, importante, perdón la interrupción. ¿Anticipos de qué? ¿Qué es lo que de verdad necesitamos a fuerza? Supongo una iglesia, el lugar, la comida y el alcohol. No tengo ni idea, ¿eh? De todo en el año corriente para que no pase esta temporada del año actual y se les lleguen a incrementar los costos al siguiente año. Es que sí, luego por las carreras también, es de que ya contrataste esto rápido, papá, papá, y ya no tuviste tiempo de... Entonces, sí, negociar estos anticipos del 5, el 10% con los proveedores es muy importante. ¿De qué otra forma podemos ahorrar para nuestra boda? O sea, hay novios que consideran en casarse los viernes, los días viernes. También se pueden casar en viernes. Los venues y los lugares hacen descuentos en estos días. ¿Por casarte el viernes por qué? Sí, por el tema de la disponibilidad del lugar. Entonces, si lo llegan a hacer así, yo les recomiendo que la boda inicie a las 10 de la noche para que los invitados puedan tener tiempo de llegar al evento. Ah, claro, porque ese día sales de trabajar. Oye, yo me voy a casar en martes, me va a salir muy barato. Exacto. Hoy igual ni te casas, Carlitos, con tal de ahorrarle. Exacto. Y otra de las cosas que es muy importante es que hagan una lista de invitados preliminar y que contraten para el 80% del total. Es decir, no siempre a la hora de hacer las confirmaciones, que eso es otro punto importante, la confirmación de invitados, tenemos el total de nuestra lista pensada. Entonces, lo que llega a ocurrir es que se paga una cantidad que a la mera hora no se va a utilizar ese número de menús. No, qué codera. Y aparte también creo que es muy importante que los novios se pongan de acuerdo para decidir, por ejemplo, tenemos cuatro pesos, ¿qué nos alcanza con esos cuatro pesos? Porque si no te casas, te vas a ver una de miel y sí de verdad la pasas muy mal y puede haber muchísimos problemas serios, ¿no? O sea, a darnos a un presupuesto. Con poco dinero puedes hacer cosas bonitas. Pueden hacer cosas muy lindas. Y es lo que yo les digo a muchos de mis clientas, es, a ver, dime cuáles son tus fotos favoritas de internet, de recortes de revistas incluso. Y con estas fotografías logramos que ciertos proveedores puedan crear ese efecto que ellas están viendo en la decoración, en su mesa. Entonces, buscar alternativas de proveedores, no solamente quedarse con la primera opción, es un buen tip también para ahorrar este tema en su boda. Otra de las cosas que ustedes pueden hacer es casarse en un registro civil en lugar de hacer la ceremonia civil en el venue, porque se ahorran esta parte de los honorarios del juez. ¿Qué es una lanita? Sí, sí, sí. Entonces, todo va sumando. Lo importante de esto no es ajustar todo el presupuesto de la boda, sino realmente administrarlo. Exacto. Estefanny, muchísimas gracias. Eres un encanto. Y novios, no se pongan bien cuertes porque no gastan su boda. ¿Verdad, Marek? Muchas gracias. Sí. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Televisión.